¿Nota un sabor soso en el aire? ¿Has despejado con un sabor amargo en la boca? ¿Quiere algún sabor en su vida? Entonces, ¡trate el sabor oxígeno! El sabor oxígeno es un mochila que produce aire con un sabor de su opción. Con la prensa de un botón, podría tener infinitas gustas. El sabor es distribuido a través del tubo y el embudo. Este producto ligero no causa ningún problema y agrega sabor a su vida. Es muy fácil caminar y es muy fácil usar. Es tranquilo y divertido. Todo el mundo está saloso de este producto. Una vez, mi madre cocinó comida mala y mi lengua fue intolerable para muchos días. Deseo que yo descubra este producto más pronto. ¿Onde está el sabor oxígeno? Cada mañana me despertaba en un mal humor. Pero, ahora, cada mañana yo empiezo mis mañanas con aire fresco. Con la tecnología nueva, estos moléculas sabores mejorarán su concentración, creatividad, exactitud, estabilidad y sus resultados de exámenes. Por solo $1,000 podría tener este lujo del futuro. Llame este número libre para un dolor libre. 1-800-SABORES Este producto puede causar decoloración de pelo, lengua inflamada, salivación excesiva, dolores de dientes, náusea, ojos ardientes, ojos sangrantes, pérdida de la audición, diarrea y de vez en cuando muerte. ¡Suscríbete al canal!